Hola Nación Alba, hoy tenemos noticias interesantes sobre nuestro Colo Colo y, en especial, sobre la recuperación de Javier Correa. Después de una dramática victoria ante Unión Española, estamos aquí para informarte de todo lo que está pasando. Así que quédate conmigo hasta el final para no perderte ningún detalle y deja tu me gusta en el vídeo. Nuestro último partido fue un enfrentamiento lleno de emociones en el Estadio Monumental, donde logramos una trabajada victoria ante Unión Española y conseguimos tres puntos importantes que nos mantienen firmes en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2024. Luego del pitido final, Aníbal Mosa, nuestro presidente, habló ante la prensa sobre la importancia de esta victoria. Destacó lo valiosos que son estos tres puntos y lamentó la confusión que hubo al final del partido. Según Mosa, lo importante son los tres puntos, estamos cada vez más cerca de los líderes y seguiremos peleando en todos los frentes, especialmente en la Copa Libertadores. Ahora, hablemos de un tema que a muchos de ustedes les preocupa, la situación de nuestro máximo goleador Javier Correa. Hace unos días dio la alarma tras salir dolorido del entrenamiento, pero Aníbal Mosa trajo buenas noticias. Javier tuvo un problema durante el entrenamiento, pero los médicos ya lo están atendiendo. Creemos que la próxima semana volverá a entrenar. Sí, muchachos, nuestro delantero se está recuperando bien y pronto estará listo para ayudarnos a conseguir más victorias. Correa ya se encuentra bajo cuidados médicos intensivos y, según Mosa, evoluciona muy bien. Es crucial tener nuestro plantel completo para los desafíos que tenemos por delante, especialmente en la Copa Libertadores, donde tenemos partidos decisivos. El regreso de Correa no solo fortalece nuestro ataque, sino que también aporta más confianza a todo el equipo. Con el regreso de Javier Correa ganamos más opciones ofensivas y aumentamos nuestras posibilidades de éxito. Su regreso será un gran refuerzo para Jorge Almirón, quien ya está pensando en cómo integrarlo nuevamente al equipo. La presencia de Correa en el campo podría marcar la diferencia en los momentos decisivos que se avecinan. Entonces, fanáticos, ¿qué les pareció la noticia? Deja en los comentarios qué piensas sobre el posible regreso de Javier Correa la próxima semana y si crees que hará la diferencia cuando regrese. Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre nuestro querido CoroColo y estaré de regreso en cualquier momento con más actualizaciones.